Bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas. Tenemos fútbol del bueno, del mejor, junto a Marito Kempes, quien les habla, Fernando Palomo. Nos esperan 90 minutos maravillosos. Borussia Dortmund contra Argentina. La verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. La hace bien, ahí queda la bocha. Cristiano Ronaldo la tiene. Y la chimbomba va a ser suya. Robert Lewandowski. Sigue ganando terreno con la pelota. Ahí logra meterse muy bien en la línea de pase. Ha recuperado la pelota argentina. Robert Lewandowski. Ahora ataca argentina. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. A jacket has been found with the name Eric Pelloni. Y hasta acá llegaron con la posición. La tiene y está. Gran zampada de Martínez. La tiene Mr. Champions. Sergio Ramos. Carlos Vela. Llega muy bien a reventarla. Estaba pidiendo por apoyo. Se ahí los tiene. Pero la defensa no tiene problemas y corta. No le va a quedar mucho este partido. Se enredaron los del fondo. ¡Gol! Que le pegó tan lejos. Parecía de otra galaxia. ¡Qué goloso! Este sí que le pegó con alma y vida, Fernando. Mirá la distancia que había. Y sin embargo, fíjate cómo salta de alegría ahora. Lo está ganando Argentina por ahora. Continuamos con el partido. Así llegamos al cierre de los primeros 45. Regresamos en el inicio del comprimento. Nos ponemos las pilas. Argentina sabe que no debe relajarse. Ha sacado una diferencia muy corta. Casi le sale ese pase. Hay mucho fun por el Lewandowski. Viene ahí recuperando. Controla Makelele. Robert Lewandowski. Lewandowski. ¿Se animará? Atento a que la jugada sigue tapadón del arquero. ¡Lo define! ¡Se viene! ¡A la Argentina! Argentina se pone arriba por dos goles de diferencia. Y al final se dio. Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo. Y por ahora el marcador está 2 a 0. para quedarse con el balón. Carlitos Vela. ¡Ahí llega la ayuda! ¡Ahí va Zlotan! ¡Y puede llegar el descuento! Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. ¡Ahí se queda con la pelota! ¡La tiene Makelele! Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Robert Lewandowski. Lewandowski. ¡Qué bien la hace barriéndose! ¡Esta bola ya es de Thiago Silva! ¡Recupera Yoko Keichense! Llegamos al final del partido. Hemos sido testigos de un rotundo fracaso del Torbono. Si miramos la cara de la afición, te lo dice todo. El rendimiento del equipo fue muy mal. Tuvieron muchas fallas en defensa y en la mitad de la cancha. Está claro que tienen mucho, mucho que mejorar.